¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Comienza un duelo de eliminación que promete ser muy emocionante. Dos boricuas, uno de San Juan, el otro de Tua Baja. Atentos todos en la isla, a lo largo y ancho del país. Los puertorriqueños tienen que estar orgullosos en este momento. Dos grandes exponentes. Uno que está desde el primer día como Don Fernández, que ya libró cuatro duelos de eliminación. Y va por el récord. Va por una cifra. Algo que nadie ha logrado. Cinco duelos, pero enfrente. Está Wilanier Betancourt, que quiere evitar eso. ¡Cuidado, cuidado! Tiene la ventaja, Iván. Va a llegar a la red el agente de bienes y raíces, jugador de béisbol, Wilanier Betancourt. No entra en el centro, vamos. ¡Se agacha, Iván! ¡Lanza, Iván! A tratar de deslizar ese cubo. ¡Ya lo desliza! ¡Ya lo desliza! ¡Ya lo desliza! ¡No le desliza un paso! ¡Iván regresa! ¡Que tiene la ventaja en este momento! ¡Ajusto! ¡Wilanier! ¡Iván! Ahora Iván están alzando de pie. Hay que colocar los dos cubos en la parte frontal, en ese canasto. ¡Sí! ¡Reacomóda el cubo! ¡Acomódalo! ¡Wilanier! ¡Vamos! ¡Iván cerca! ¡Cae el primer cubo de Iván! ¡Wilanier falla! ¡Corre! 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 ¡Tiene que ser en esta se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wilanier! ¡Iván se agacha! ¡Una rodilla en la arena! ¡Vamos papá! ¡Los gritos de las bancas! ¡Tira Iván! ¡Corre! ¡A buscar los sacos de arena! ¡Wilanier está cerca! ¡Se atascó el cubo! ¡Vamos a ver qué hace Wilanier! ¡Ya lo coloca Wilanier! ¡Brazo educado para él! ¡Tiene la ventaja Iván! ¡Iván golpea! ¡Está cerca su cubo! ¡Estamos en la primera carrera de este duelo apasionante! ¡El refuerzo del equipo azul le quiere meter potencia! ¡Ya le mete potencia! ¡Vamos a ver qué hace Iván! ¡Lanza Iván! ¡Tira colocar y falla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tienes papá! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Golpea Wilanier! ¡Iván lo colocó! ¡Iván! ¡Wilanier! ¡Wilanier lo tocó! ¡Vamos! 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 ¡De manera dramática ha caído el primer punto para el refuerzo del equipo de los contendientes! ¡Con un disparo certero nunca perdió la fe! ¡Y acaba de colocar el duelo de eliminación 1 a 0! 1 a 0 arriba. Wilanier Betancourt en el duelo de eliminación contra Iván Fernández La Torre Borico. A continuación la segunda carrera de este duelo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Comenzó con el pie derecho Wilanier Betancourt. ¡5, para arriba! 4 duelos de eliminación previos para Iván Fernández. ¡Vamos adelante ya! Hace algunas semanas. ¡Vamos, Wil! Comenzó su trayecto por los duelos cruciales. ¡Sacó de carrera! ¡La palanca! A la máquina guerrera de San Francisco al mexicano José Cuti. Después sacó a Alto Tamés de Migris, al mexicano de Macalé. Posteriormente, el día jueves, a Horacio Gutiérrez, al castigador de Chicago. ¡Bien! Y el viernes, a Rafa Nieves. ¡Vamos! Es una máquina en los duelos de eliminación. Está viviendo un momento increíble. ¡Bien! Hoy está buscando un récord. ¡Está ahí ya! ¡Está ahí ya! ¡Está ahí ya! ¡Vamos! ¡Arriba con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Exacto! ¡Vamos! Wilanier Betancourt. ¡Rápido! En el autobús. Entendiendo que tiene que tener disparos certeros. ¡Se golpeaba Wilanier! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Eso! ¡La Torre Boricua! ¡Mete! ¡Mete! ¡Corre! ¡Vamos, Wilanier! ¡Vamos, Wilanier! ¡Vamos, Wilanier! ¡Vamos, Wilanier! ¡Iván! ¡Golpea! ¡Wilanier golpea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Papá. Apagos están todos. ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Tiene la ventaja, Iván! ¡Iván! ¡Cae el cubo! ¡Wilanier Betancourt! ¡Esto cerca, Wilanier! ¡Tócalo! ¡Corre! 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 ¡Vamos, Wilanier! ¡Vamos, Wilanier! ¡Colocarlo atrás! ¡O tratar de golpearlo por un costado! ¡Vamos, vamos! ¡No te perdes! ¡Golpea a Iván! Sigue teniendo la ventaja Wilanier Se cae el cubo de la mesa Lo tiene que colocar En la parte central de esta mesa Con este lo tiro después Ya lo coloca Tiene que colocarlo con la parte negra para abajo Ya lo hace Hay un saco adentro de la canasta Corre, corre, corre Sigue así No le bajes Lo sacó el saco del canasto Golpea a Wilanier Wilanier está cerca Iván también Necesita disparos precisos Iván 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 Entra el cubo de Wilanier Ahora depende mucho de lo que pueda hacer Iván La torre bonicua con ese cubo Que tiene la ventaja en este momento Lanza Iván Golpea Iván Iván Está cerca Iván Iván, 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 Iván Wilanier remete potencia Lo va empujando por un lado Vaya Wilanier Iván a un tiro Iván, 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 Iván por el empate Iván por el empate Ha caído el empate Ha caído el empate para Iván Fernández La torre bonicua coloca el duelo de eliminación Uno a uno y responde rápidamente Responde rápidamente Iván Fernández en este duelo de eliminación y lo empata Uno a uno a continuación la tercera carrera de este duelo crucial Concentrados ¿Listos? Tres, dos, uno Todos soñando Todos buscando la victoria Así es la competencia Todos han venido Para ganar 200 mil dólares Una mujer y un hombre Y hemos entrado en una nueva etapa En una nueva fase de la competencia En la que estamos buscando ocho atletas Cuatro hombres y cuatro mujeres Que se van a enfrentar entre sí Y de ahí va a salir un excelente grupo de dos mujeres Y dos hombres Que se van a unir A un maravilloso grupo En un grupo de All Stars Todos estrellas ¡Vamos Will, eso! ¡Nos fuimos! ¡Por acá, Will! ¡Repar rápido, Will, vamos! ¡Exacto, Iván! ¡Vamos, Will, espirá! Imagínense ustedes lo que estamos viviendo entonces Algo histórico en la competencia ¡Vamos, Will, apretar! ¡Iván, rodilla en la arena! ¡Golpe al cubo! ¡Ya se para! ¡Más fuerte! Para el primer lanzamiento ¡Hace eso, Iván! ¡No a la mesa! ¡Ese es al cubo! ¡Willanier! ¡Iván! ¡Exacto! ¡Empuja el cubo! ¡Peinó el cubo, Willanier! ¡Bien! ¡Ahora sí, Guián! Y ahora está del otro lado ¡Corre, corre, corre! Están muy cerca los cubos ¡Bien, bien, bien! Coloca a Iván correctamente Puede hacerlo Ya cruzó la mitad O tocó la línea negra Y puede colocarlo Como lo hizo ¡Exacto! ¡Velo guiado! Muy parejo a los cubos ¡Ah! ¡El cubo de Willanier! ¡Tiene la ventaja, Willanier! ¡Se enciende Yolidán! ¡Que comienza a gritar! ¡Iván está cerca! ¡Iván está cerca! ¡Iván está cerca! ¡Tiene uno más! ¡Se estanca el cubo de Iván! ¡Aústa! ¡No tiene más! ¡Vamos a ver qué es Iván! ¡Prefiere colocarlo en la mitad! ¡Se llega de paciencia! ¡Vete esa dos! ¡Tiene esa dos y ya! ¡Y recompone la marcha! ¡Pein al cubo, Willanier! ¡Falla Willanier! ¡Dos tiros seguidos! ¡Aústa! ¡A la estrella! ¡Iván! ¡Iván! ¡Estamos iguales! ¡Estamos iguales! ¡Estamos iguales! ¡Iván coloca el segundo cubo! ¡A la pierna! ¡Willanier decidió retrocederlo! ¡Ahora fuerte! ¡Estira Willanier! ¡Ruede! ¡Ruede! ¡Ruede al cubo! ¡Incanté! ¡Viva! ¡Willanier! ¡Vamos! ¡Coloca el 2 a 1 y la pizarra en este duelo crucial! ¡Rival de toda baja! ¡Sigue el toma y dame el golpe y contragolpe en este duelo crucial! ¡No! 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 Lo vas a bajar amigo. Lo hiciste mejor que la primera vez. ¿Viste? Ya, ya no tiene. Ahora... Ahora... Ni importa cuántas ventajas él te saque ahí. Él aquí va a llegar y va a fallar todo. Ahora... Y tú le vas a dar una sola y le vas a poner en la boca del estómago. Ahora, lo que hiciste diferente... Emplea lo de la que viene ahora. Y en la que viene. Y lo vas. Es que yo lo vi completamente. ¡Pam! Y fue eso... Casi, casi queda... Casi queda... Me quedó un suanfanzonazo. Exacto. Suanfanzonazo. Estás estabilizándote. No estás tirando por tirar. Huillanier Betancourt se convierte en el primer atleta que le hace dos puntos en un duelo de eliminación a Iván Fernández. Es dos a uno en la pizarra a favor de Huillanier Betancourt. ¡Concentrados! ¡Lip! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ahora Iván Fernández busca el empate. Está en una situación complicada. En su quinto duelo de eliminación, pero está abajo en el marcador. Siempre dominó los duelos de eliminación. Vamos a ver si consigue el empate rápidamente. Si puede reaccionar. Es imposible que me olvide. De los familiares de estos atletas. Siempre se los digo. Y creanme. ¡Vamos! Ustedes ya están presentes. Son el motor. Son la gasolina. Son el combustible de estos atletas. ¡Vamos! 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 Señor Betancourt, Andrea. ¡Todos atentos! ¡La familia Boricua! ¡Vamos! ¡Todos unidos en este momento! ¡Vamos! 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 Tiene la ventaja en este momento. Se cae de la mesa. Ese cubo tiene que colocarlo al inicio. Ya lo hace. Iván Fernández pega el cubo. Bien. Lo empuja un poquito. Peina el cubo, Willanier. Ya lo empuja. ¡Vamos! Y está en el centro de la mesa. Le queda para golpearlo en el centro de la estrella. ¡Vamos! Es una ventaja para golpearlo. Iván. ¡Sí! ¡Villanier! Un poquito, Will. ¡Muy bien! ¡Un poco más, Willanier! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Match point para Willanier Betancourt! ¡Match point para el de Tobaca! ¡Celebra la familia de Willanier! ¡Iván Fernández buscará ahora su segundo punto! ¡Tres a uno la pizarra a favor de Willanier Betancourt! ¡Match point para el refuerzo del equipo azul que llegó hace algunos días! Hace unos días nada más estaba viendo la competencia por televisión y hoy está ganando un duelo de eliminación contra un experto en duelos cruciales, Iván Fernández. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Podría terminar todo aquí, pero lo quiere evitar Iván Fernández. Jugador de voleibol profesional. Enfocado y concentrado. Es la primera vez que recibe tres puntos en un duelo de eliminación. ¡Una truta que había dominado! ¡Hasta el día de hoy todos los duelos cruciales! ¡Nada se termina! ¡Ya está el último lanzamiento! ¡Estuvo que regresar Willanier Betancourt! ¡Un detalle en la plataforma! ¡Y esto lo tiene que aprovechar Iván! ¡Y esta máquina! ¡El robot! ¡El atleta más alto en la historia de Exastron Estados Unidos! ¡Que está buscando ganar! ¡Su quinto duelo de eliminación! ¡Un récord! ¡Ganó el jueves! ¡Ganó el viernes! ¡Y quiere ganar hoy! ¡Willanier Betancourt! ¡Tiene que apurarse! ¡Vaya Iván! ¡Golpea al cubo! ¡Vamos! 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 Willanier se lanza casi de cabeza. ¡Se deslice! ¡Que ganaría de la puntería! Con un brazo educado. Brazo derecho. Jugador de béisbol. ¡Agentes de bienes y raíces! ¡Los cubos están casi iguales! ¡Empuja Willanier! ¡Corre! ¡He emparejado a todos con ese brazo derecho que tiene potencia! ¡Se perfila Iván! ¡Iván! ¡Está cerca Iván! ¡Iván! ¡Iván! Se cae el cubo de Willanier. Más drama imposible. ¡Vamos, Will, corre! Iván tiene la ventaja y tiene que aprovecharla. Buscando el segundo punto. Willanier. Willanier golpea. Iván también. Iván en el primer tiro siempre con la rodilla en la arena. Se perfila Iván. Golpea Iván. Se acerca el cubo de Iván. Se cae el cubo de Willanier. Lo tiene que colocar en la mitad de la mesa. Iván, Iván, Iván. Lo va a tratar de peinar. Lo va a tratar de golpear por un costado, Iván. Lo colocó en posición, Iván. ¡Perfecto lo de Iván! ¡Espectacular lo de Iván! ¡Y le dice que no! ¡Le dice que no! ¡Todavía no! 3 a 2 la pizarra. Punto para Iván Fernández. Ha reaccionado Iván Fernández la torre boricua. Le dice que no en su celebración a Willanier Betancourt. 3 a 2 la pizarra. Ahora Iván está buscando el empate. Sigue el match point para Willanier, que está una victoria de quedarse en la séptima temporada. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Continúa esta batalla maravillosa. Lo han dejado todo. Con un desgaste físico tremendo. Iván Fernández estuvo en el juego de la sentencia. Perdió el equipo de los famosos. Y lo enviaron directamente al duero de eliminación. No jugó el juego por la permanencia. Willanier Betancourt ha jugado las dos batallas. En la primera libró esa terrible lealtad del duero de eliminación. En la segunda no pudo. Y por eso está aquí. Tiene la ventaja Iván, es considerante. Lo tiene que dejar todo Willanier. Iván con una resistencia física tremenda. Con menos carreras el día de hoy. Pero con el desgaste físico del jueves y el viernes. El duelo de eliminación. Llega nuevamente. Si sigue su estilo, rodilla en la arena. Para golpear, para darle el primer tiro. Ahí está, ya coloca en posición el cubo. Llega Willanier. ¡Corre! A la de ser. Golpea Willanier. Lo ha golpeado bien y está en el centro de la mesa. Iván. Tiene la ventaja el cubo de Iván en este momento en la mesa. ¡Willanier! ¡Golpea! Está cerca. Está muy cerca su cubo. Iván. También su cubo. Pero por favor, cuento drama. Cuenta emoción. Iván. ¡Vaya Iván! ¡Willanier! ¡A un cubo de la victoria! ¡A un cubo de la victoria! Iván. ¡Iván! ¡A un cubo del empate! ¡Willanier! ¡Willanier! ¡Acomodado! ¡Lo va a colocar en la mitad! ¡No quiere problemas! ¡No quiere arriesgar! ¡Iván! ¡Rodilla en la arena! ¡Willanier! ¡Iván! ¡Willanier! ¡El cubo de Willanier puede caer! ¡Vamos a ver qué hace Willanier! ¡Lo coloca en la mitad nuevamente! ¡Quieres asegurar! ¡Quieres disparos precisos! ¡Iván regresa! ¡Dispara a Iván! ¡Willanier! ¡Una vez más! ¡Willanier, Iván! ¡Iván, Willanier! ¡Se acerca el cubo de Iván! ¡Se acerca el cubo de Iván! ¡Iván por el empate! ¡Willanier por la victoria! ¡Iván por el empate! ¡Willanier por la victoria! ¡Iván! ¡Willanier! ¡Willanier! ¡Iván, Willanier! ¡Iván! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No entra el cubo! ¡Esto se cuenta y no se cree! ¡Iván por el empate! ¡Iván por el empate! ¡Willanier! 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 ¡Le vuelve a pegar! ¡Es increíble! ¿Qué va a hacer Willanier? ¡Le va a tratar de golpear con fuerza a Willanier por la victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que estar orgulloso toda la isla! ¡Vamos! ¡Puerto Rico tiene que estar orgulloso! ¡Qué batalla dan a los dos baricuas! ¡Me da las gracias al supremo autor! ¡Willanier Ventancur! ¡Que hace unos días estaba viendo la batalla por televisión! ¡Acaba de sacar a la máquina de duelo de eliminación! ¡El reconocimiento para Iván Fernández! ¡Y se funden en un abrazo! ¡Puerto Rico está en el mundo! ¡Puerto Rico tiene que ser un nivel de abundante! ¡Que estamos aquí como todos! ¡Iván Fernández que dio batalla espectacular! ¡Desde el primer día de la competencia! ¡Recibe el aplauso de todos los atletas! ¡Willanier Ventancur sigue en carrera! ¡Victoria para el de Tobaca! ¡Celebra toda su familia! ¡Increíble el desgaste físico de los dos! ¡El orgullo de Héctor y de Marin se retira de la competencia! ¡Celebra Reina, Wilfredo, Carmen, Algarita y ahí va a Camila Nieves! ¡El guerrero! ¡El guerrero! ¡Ese es él! ¡Ese es él! ¡El guerrero! ¡Eso es! 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 Algunas de las cosas que aprendí por el paso del Sardón fue a conocerme a mí mismo como atleta, a manejar la presión. Con todos estos duelos de eliminación me conocí a mí, conocí ese Iván competitivo y creo que estoy orgulloso y sé que esto es solo el comienzo de muchas cosas buenas como atleta. Esta camisa la voy a conservar toda mi vida porque con esta misma camiseta yo la sudé, yo perdí, yo gané, yo lloré y esto es lo que es verdaderamente el Sardón y la Torre Boricón. ¡Ey, Iván Fernández! Me llevo al Sardón en el corazón y al Team Famosos para toda una vida. Uno, dos, tres, cuatro. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes lo saben. Todos los días yo pierdo, yo gano, me subestiman, que me pidan. Esto es para mi gente de Puerto Rico. Rico, 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 Rico ¡Gracias!